Asesinan a tiros al cantautor Espinosa Paz en Monterrey. El cantautor y su compañero llegaron a una taquería, pero en su trayecto rumbo a dicho establecimiento fueron brutalmente asesinados. Vecinos del barrio San Carlos, en Monterrey, Nuevo León, se vieron sorprendidos por un ataque armado que culminó con un saldo mortal, de acuerdo con los reportes de las autoridades. Durante la noche del miércoles 14 de abril de 2022, se informó en medios locales acerca de un tiroteo a las afueras de una taquería en la avenida Luis Donaldo Colosio Coma Cruce con Avenida Centro Sur, en la colonia mencionada. Isidro Chávez Espinosa, conocido artísticamente como Espinosa Paz, es un músico y cantautor mexicano, habría sido una de las víctimas del tiroteo, de acuerdo con medios locales. Su cuerpo quedó en la acera del negocio Dos Chiles Taquería. Supuestamente, los hombres a bordo de una camioneta tipo pick-up se orillaron afuera del negocio, pero otro automóvil se detuvo en ese instante, descendieron dos sicarios y los asesinaron a quemarropa, informó la reportera Bianca Treviño del diario Milenio. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona de los hechos para atender a las víctimas, mientras las autoridades acordonaron el área e iniciaron con la búsqueda de los sospechosos Coma a quienes huyeron por la misma avenida Luis Donaldo Colosio, informó el periódico. Elementos de la Fuerza Civil también acudieron a la zona para supervisar la circulación de los automóviles. Los peritos ya hicieron su parte con las primeras indagatorias del caso. A través de las redes sociales, otros cantantes locales se sumaron a las condolencias para el artista, quien, de acuerdo con lo que describen, era un gran amigo, y un profesional en toda la extensión de la palabra. Me siento triste por esta noticia. El día de ayer trabajé en el mismo bar con él. Me despedí de muy rápido porque iba a un evento a la Arena Monterrey. Pronta resignación a su familia, redactó Cristian Nodal en su Facebook oficial. Quien descubrió su talento y quedó impresionado con su voz, fue el Coyote. Este fue el que grabó sus primeras canciones. Así es como salieron a la luz sus primeros éxitos radiales Besitos en el cuello, para impresionarte y Prohibido en el año 2005. A partir de ese momento, su ascenso en la música fue meteórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!